¿Quieres saber dónde pasaron el rato Jesús y sus amigos? Vamos, te muestro. Si este lugar hablara, te diría que escuchó frases como Cuidado, no se dejen engañar que muchos vendrán en mi nombre. Oerán de rumores de guerras y de guerras, pero no se asusten que aún no es el fin. Te diría también que en algún punto observó a un hombre orar tan intensamente que sudaba sangre. Hoy en día, un gran cementerio judío y las iglesias en la zona presúmen ser los lugares exactos donde estos hechos sucedieron. Sin embargo, esto no es lo más importante. Lo más importante es que este hombre siempre buscó la privacidad para estar en completa relación y comunión con su padre. Él pudo haber estado en este árbol, en este otro árbol, o incluso también en este árbol. Sin embargo, de la misma manera en la que él se comunicaba con su padre, tú y yo lo podemos hacer también el día de hoy.